Ahora estoy acá para unir tu dedo Ahora estoy acá para unir tu dedo Espera, ok Espera, ok Ahora estoy acá para unir tu dedo Ahora estoy acá para unir tu dedo ¿Qué fue eso? Unir tu aparición Ahora estoy acá para unir tu dedo Ahora estoy acá para unir tu dedo Ahora estoy acá para unir tu dedo ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Entonces no? No me gusta yo quiero apagar una cosa nunca. creo artista Ok He 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 ¿ヘ has visto el falso? Ao Oh, ahora voy a caer me ahhh ¡Ahhh! ¡Coge! ¡Coge! ¡Apenas morre! ¡Coge! ¿Qué fue eso? No fue divertido eso ¡Tome! ¡Tome! ¡Ahhh! ¡Qué besamos chicos! ¡Aaahh! ¡Está nominando o toro! ¡Aaah! ¡Está nominando o toro! ¡Aaah! ¡Aoy! ¿Está nominando o que? ¡No! ¡Tú Pasou Sinar Esto! ¡Porqué? ¡No! ¡No! ¡No raje! ¡Naaaaaaah! ¡Torro, du 28! ¡Ze despertáan! ¡No quiero despertarlo! ¡ strokes Siemonto! porque está incomodando a ver si vamos a esperar ahhh está dormindo y también ya no tenemos comida y no tenemos dinero ahhh ya está pasando ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ah! ¡Vamos a ir con la Índula! ¡Oh Índula! ¿Qué te vas a ver? ¡Claro que no, Maricu, también! ¡Deus de ti! ¡Ah, que no! ¡No! ¡Ah, yo termine! ¡Ah, con los lebanos! ¡Ah, que casi ya vamos con Navidad! ¡Ah, no, Maricuorito! ¡Oh, voy a jugar conmigo! ¡Ah, ya terminó! ¡Ah, ya terminó! ¡Ah, ya terminó! ¡Oh, ya una noche! ¡Ouch! ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡No tengo mucho beso! ¡Aquí no, ¡ah, no! ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡Amanda! ¡Ah! ¡Allá está! ¡No! ¿Quién es? ¡Oh, pero no creo que todo eso es lo que acabo de asustar! ¡Ah, yo quiero vengar con todos! ¡No! ¡Musica de increíble! ¡Ah, me extrañé! ¡No van a estar con los niños! Y el gato, ¿qué te va asustar? ¡No aparezco al negro! ¡Puedo ver el negro! ¡Y ahora se haces conmigo! ¡No! ¡No! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!